¿Cuál es su nombre? León Cuénteme, ¿por qué le gusta venir al colegio? Para aprender y para aprender mucho ¿Quería regresar a clase? Sí ¿Lo pasa bien aquí con sus compañeros? Sí Cristina ¿Le gusta venir al colegio? Sí Cuénteme, ¿por qué? Porque así podemos ir aprendiendo Me llamo Bercelius ¿Le gusta venir al colegio? Sí ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le gusta? Cuénteme Hace tareas para aprender y para pasar de curso Así como León, Cristina y Bercelius Fueron muchos los niños y niñas que ingresaron a su primer día de clases En todas las escuelas y liceos públicos de nuestra comuna Desde muy temprano comenzaron a llegar junto a sus padres A cada uno de los establecimientos Para comenzar con todo este año escolar 2017 Les deseamos el mayor de los éxitos a todos los estudiantes en sus respectivos cursos Y les recordamos que el próximo lunes 6 de marzo Ingresan oficialmente los jardines y salas cuna de todo el país ¡Gracias!